jaja que creen ¡tarrán! ¡tarrán! además no te puedes salir déjame no me voy a dejar salir de este juego no chavos, ¿sabes por qué? está en viento, todavía está en tu lado bueno, no te puedes échale ganas muchacha ay que chusos y los va, oye y el baño Ana y el baño de los niños ¿qué pasa? está muy joven